Vamos acá a la mesa a Sol y a Juan Romero. ¿Cómo va? ¿Cómo están, chicas? Un saludo para ustedes y para todo nuestro equipo y para la audiencia, como vos lo decís. Semana que viene con algunos paros y este jueves 5, ya con ADU Histórica y lo que es Sidi Unlar, anunciaron que se van a adherir al paro porque el día jueves en el Senado se va a tratar lo que es la ley del presupuesto universitario. De principio, Sidi Unlar también convocó para el día de hoy, de 8 a 13 y de 14 a 19, un ruidazo en todas las universidades nacionales. Esto también está conducido por CONADU Histórica. ¿Cuál es el tema? Nos dicen desde CONADU Histórica y desde Sidi Unlar que en el caso de no aprobarse la ley el día jueves, se planea lo que es el paro de 72 horas, que afectaría a lo que es la semana del 9. ¿Cuál es el tema? Que es semana de finales, o sea, no habría clases. Pero ya hay que ver, bueno, dependiendo de cada profesor, de cada docente, cómo puede afectar lo que va a ser la semana de finales que empieza del 9 hasta el 14. Bien, ahora, o sea, el jueves no habría directamente clases. Exactamente, ya se convocó a paro nacional, así que bueno, también como lo decimos, depende de algunos profesores si quieren adherirse o no adherirse, pero los paros vienen teniendo una presencia o una sumatoria, si le podríamos decir, de un 90, 95%. No es que son algunos docentes los que no vienen, lo que por ahí venimos a ver la universidad, nos damos cuenta de que es una adherencia bastante grande a lo que es el paro, entonces no pareciera que fuese a haber muchas clases. Puede que haya algunas, dependiendo del docente, como digo, pero sí vienen teniendo una adherencia de más del 90%, me animo a decir. Claro, y hay que ver, como bien decía Juan, eso, el acatamiento, cómo afecta en las épocas finales, ¿no? Porque, bueno, sin duda hay un perjuicio a la hora de no poder asistir y dar un final, pero por otro lado, sabemos que la contracara de eso es una medida de fuerza que busca hacer sentir este reclamo, que por lo menos del otro lado hay oídos sordos. Todavía no está convocada la sesión en la Cámara Alta. Ahora, se prevé que sea esta semana y que sea el jueves, como estaba previsto, como, digo, así lo dispuso los gremios para el caso del paro. Habrá que ver, pero en principio esa sería la sesión en la que se va a tratar lo del presupuesto universitario. Y el ruidazo es hoy también. Claro, hoy desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas es el primer tramo y después desde las 14 hasta las 19 horas. Bueno, uno de los puntos tenía que ver con, entre otros, el reclamo del Colegio San Martín, que lo explicaba hace un ratito el rector, ¿no? Claro, bueno, se puede ver, bueno, los estudiantes ya dieron como una manifestación o mostraron cuál era su intención de lo que estaban pidiendo. Lo que sí lo repasamos a lo que va a ser la semana que viene, no lo podemos confirmar todavía porque va a depender mucho de lo que pase en el Senado. Como vos decís, primero que se dé la sesión y, segundo, bueno, de que se pueda aprobar esta ley, bueno, se pueda dar un paso en lo que es la negociación por el presupuesto. Bien. O sea, no vengan a clase el jueves porque no va a haber directamente. No, el jueves ya tómenlo como un paro, dense ese día. De igual manera, inscríbase a sus exámenes por más que haya riesgo de paro. Como lo decimos, el docente puede decir, bueno, no va a haber examen, pero va a ser mejor inscribirse a que decir, bueno, no me inscribo total, me dicen que puede haber paro. Incríbanse porque esto no significa que no vayan a tener, es como una suposición de lo que puede llegar a pasar. Todavía no está nada confirmado. Así que quienes tengan la posibilidad todavía, inscríbanse en el CIO Guaraní, que está activado todavía. Y bueno, ya guarden, cinco días hábiles antes del examen se puede inscribir, así que tienen tiempo para todos los exámenes de la semana que viene. Perfecto. Chicas, ¿cuántos llevamos ya de paros en lo que vamos del año? En el caso de los no docentes siempre lo decimos, es bastante atípico, ¿no? No suele hacer, o generalmente la federación no suele adherir a los paros. ¿Tres, cuatro paros? Y ya van como tres o cuatro jornadas de paro. Sí, sí, sí. En lo que va del año. Por lo menos es verdad que los no docentes ha sido menor. Los docentes mucho más. Los docentes mucho más. Ya llevan como tres o cuatro jornadas de paro a lo largo del año. ¿Los docentes? No, los docentes. Los docentes. Me parece que más, ¿eh? Me parece que más. La semana pasada nomás hubo dos. Sí, sí, sí. No, me parece que más. Yo creo que en el cuatrimestre pasado podríamos contar unos. ¿Tres el cuatrimestre pasado, no? Sí, puede ser. Tres jornadas de paro, ¿no? Tres jornadas de paro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Fácil. Sí, hubo mucho el tema de los jueves. Los jueves y viernes en las cátedras, por ejemplo, en nuestro caso de los estudiantes, jueves y viernes hubo como tres o cuatro clases que no tuvimos por el tema de los paros. Bueno, podríamos decir unos ocho, con toda la furia, pero sí fueron bastantes medidas. Pero en el caso de los no docentes, ¿cuántas, chicas? Yo contaba. Sí, en el caso de los docentes me parece que... ¿Tres? Sí, tres o cuatro, me parece. Cuatro, me parece, ¿no? Bueno, digo, hago referencia a ese dato porque me parece significativo del cuadro de la situación que estamos viviendo. Sí, cuando generalmente no era así, ¿no? No, no, no. No, no, no. Hasta el año pasado, ¿no? Por eso digo, es poco habitual, pero bueno, muestra la situación y la crisis, sobre todo, lo financiero y, bueno, lo laboral, ¿no?